¡MÚSICA! 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 No sé, en mi opinión pasó bastante desapercibido para lo decentillo que es Es uno de esos juegos que es una copia Bueno, una copia no Pero que dices, va, otro plataformas más Pero realmente tiene cosas bastante interesantes Por ejemplo, que te puedas ir transformando Y no, no te transformas solo una vez Sino que tienes varias transformaciones La primera es esta La de Félix Mago Que no es muy allá Pero bueno Luego cambiamos a esta ¡Mierda! Y eso Mira, eso sirve de ejemplo Porque así veis que cada vez que te dan un toque Cambias a la transformación anterior No me ha dado mucho tiempo a enseñar la otra Que era como un vehículo Pero bueno La verdad es que la de Mago me gusta mucho Porque tiene un ataque que pega para todos lados Y eso es bastante cómodo Vamos a meternos por aquí Que hasta que no jugué Porque yo primero jugué a esta versión Hasta que no jugué a la versión de NES No me di cuenta que eso era la bolsa de Félix A mí me pareció una tubería sin más Pero no Resulta que es la bolsa de Félix el gato Pues bueno Volvemos a estar aquí Y nos transformamos Y cada transformación tiene un periodo de tiempo Que normalmente nunca se agota Que son esos corazones que hay ahí abajo Si se acaban esos corazones Pues vuelves a la transformación anterior Pero por lo general No hay ningún problema en que se te acabe Porque vas cogiendo por ahí O como veis ahora Que me he transformado en otra cosa O básicamente Coges unas botellas Que son una M Que yo pensaba que eran botellas de leche M, milk Pero no Resulta que son botellas de magia Que sirven para que estés más tiempo transformado Pero ya os digo Que por lo general No es algo que suelas necesitar O sea Muy pocas veces me ha pasado a mí Que yo recuerde Que me tenga que transformar O sea Que me destransforme de nuevo Y eso Ahí está ¿Veis? Botella de leche ¿Cómo no? Pues nada Seguimos para adelante Y bueno Lo que os decía Que este juego La verdad es que Está muy chulo Y tiene No solo tiene estas transformaciones Porque si hay luego Escenario acuático O lo que sea Pues Dependiendo del escenario Son diferentes transformaciones Eso a mí me parece muy curioso La verdad es que es un juego Que pasó muy desapercibido Pero en su momento La Game Boy Fue una joyita encontrarlo Porque ya os digo Que yo la versión de NES No la jugué O sea Ahora sí la conozco Pero en su momento Solo conocí esta Que era vamos Fue una grata sorpresa Ahora voy con el tanque Que no hay quien me pare ¿Veis? Botellita de leche Y nada Con un poco de lechecilla Y a la cama Opa Casi me como el pájaro Pero no Era solo para darle Un poco de emoción Al asunto La verdad es que en este juego No Uy La estoy liando un poco La verdad es que en este juego No te dan demasiadas vidas extra O sea Quiero decir Esto no es un Mario Aquí no te dan vida Cada Cada 100 monedas De hecho yo diría Que te dan vida Cada No sé No me acuerdo Pero es cada No sé cuántos mil puntos Puede que sean 50 mil No me hagáis mucho caso Pero vamos Que no es precisamente fácil Llegar a que te den vida También Es cuestión De perder menos vidas Uy Ahí Ha habido peligro Sí que es cierto Que el control Es un poco rígido Bueno Aquí tenemos jefe Creo Sí Esa especie de Lo que sea No sé Teniendo en cuenta Que nos tira pelotillas Bien podría ser Un escarabajo pelotero Pero no Creo que es Un tío montado en algo Tampoco ha dado mucho tiempo A que lo viésemos Pues nada Primer nivel terminado Bueno Primer nivel no Primer mundo Eh Y eso La verdad es que No sé Ya estamos por el segundo mundo Y veis Ahora vamos aquí En nivel aéreo Con musicota Tarán 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 Pues eso Venga Ya cambiamos Si veis Ya otra transformación Diferente Eso sí Tiene uno de los ataques Más inútiles Inútiles no Pero más horribles De la vida Aquí todo es tan feliciano Ala Vamos a intentar Hacerlo un poquillo Rapidillo Porque si no Ya os digo Este juego es bastante Larguillo Como muchos Entra dentro de Del estándar Más o menos De los Mario Y tal Que tiene una duración Medianamente larga Para ser un juego De portátil Pero bueno Tampoco es muy Es un poco más Yo lo consideraría Más difícil Que es Mario Por lo que os digo De las vidas Porque a ver Al final Pues hombre Es cuestión De que no te maten Pero no es lo mismo En el Mario Que vas con 15 vidas Al final ya O más O menos No me acordía Cuántos tenía En el vídeo Que grabé Que aquí Que al final Igual acabas Si no palmas Con 5 vidas O sea Te la juegas Eso sí Y el jefe Es bastante sencillote Pero bueno Tampoco es que los jefes De los Mario Sean muy difíciles De los Mario Land Por cierto El Mario Land Es otro de los que me gustaría subir Pero es que es demasiado largo Dentro de los estándares De mis vídeos En el fondo Me gustaría poder He estado haciendo pruebas De hecho Pero todavía no consigo Que me salgan muy bien La transmisión Y tal Me gustaría hacer directos Para ese tipo De juegos largos Pero ya tengo De hecho Algunos pensados Y si no Los tendría que subir En serie Que es lo que tengo pensado Con uno en particular Que es de Play 2 Y PC Que vamos Que es una joyita En bruto Y no os preocupéis Que pronto lo tendréis Porque es Un juego que me gusta Bastante Pero que está rotísimo Y por eso Lo quiero subir Precisamente Porque está muy bugueado Y oye Eso tiene su gracia También Mientras sea jugable Digamos que es un poco Pues como Jugar el Sonic 2006 Que los bugs Te hacen la gracia Pero que puede ser divertido Aún así el juego Así que no hay problema Y ese Pues me habría gustado Subirlo en un directo Pero no creo Al final lo haré en serie Y ya os digo que Madre mía Madre mía Sabía yo que iba a pasar Pero bueno No os preocupéis Porque cuando te metes En una bolsa Siempre te suelen dar Una transformación mínimo Ahí estamos ¿Veis? Otra vez de nuevo Un poco rápido Que tampoco Quiero puntos Pero tampoco me importan tanto Vale Ahí he cometido El típico error De Mario De pensar Bueno ahora aplasto al bicho Y no pasa nada Pues no Pues si pasa Que me ha matado Porque no les matas Por aplastarlos Le ha caído un tanque De 50 toneladas encima Pero no No se mueve Es super curioso El disparo que hace O sea El sonido que hace Este disparo Hola Pensaba que no me daba ¿Os imagináis que muero ahora Tan pronto? Pues eso ¿Os habéis oído El disparo que hace? Es como Como Cancelación No se como decirlo Pero vamos Que es como cuando Algo suena como prohibido Como cuando das a una opción Que no es correcta Hostia Este es peligroso ¿Eh? Cuidadito con este Que me mete el ojo por Ese si que se le pilla mejor la forma Que se ve que al menos es un perro Coño Que me puedo agachar Y diréis ¿No lo has descubierto hasta ahora? A ver Es que Por lo general Cuando estás transformado En máquina No puedes Vale Ya está Mira Y encima le mato Haciendo el Michael Jackson Mira Manda una vida O sea Que sí 50.000 puntos Lo que no sé Si es cada 50.000 siempre Pero vamos Ha habido peligro Ha habido peligro En esta Me he destransformado bastante Bueno Ya vamos por el nivel Feliciano Ya os digo que este ataque Me gusta bastante más Que este de la transformación esta Pero bueno ¡Uf! Que susto Casi me caigo Porque no sé Cómo he hecho Que no le he dado a saltar Y aquí Si te caes Si que te mueres Porque da igual Que tengas La última transformación Que una caída Es una caída Así que hay que tener cuidado Con esas tonterías De hecho es que Vale Me estaba dando miedo Porque no veía el suelo Y podía pasar cualquier cosa Y hay que tener cuidado Porque con el tanque Como que saltas muy Como si fueses un mazacote Así que da bastante miedo El hecho de Que piensas Joder Que me estampo Que no llego ¿Sabes? Pero no Por ahora Por ahora vamos bien El asunto es ir rapidito Esos saltos Que miedo me dan Dios mío Este escenario es horrible Y en la NES todavía peor Porque es más largo Oye Antes he dicho Lo de que no creía Que se me acabase La transformación Para nada Iba a decir justo Que se me estaba empezando a agar Pero no Mira Hay una botellita de leche Y a seguir para adelante Quiero problemas Tengo pensados Un par de juegos más De Game Boy No solo este Uno muy interesante De Shin Chan Que Pese a que sea de Shin Chan Es bastante divertido Como plataformas Además de que Tiene una historia Muy interesante detrás Pero no os lo voy a contar ahora Porque le quito la gracia Cuando lo grabe Pero bueno Digamos que tiene que ver Con Mario Con un juego de Mario Muy famosete Bueno Famosete para mi al menos Uff A ver si Me puedo transformar Que no me gusta nada Esta transformación Porque tiene el disparo Más triste de la vida Ole Y metiéndonos Por los agujeros Como los profesionales Pepa Es esquivas Ni Neo Del de Matrix Bueno Ahí estamos Transformación Vale Ya está Vamos con avionetilla Que es más poderosilla Y vamos a ir rápido Igual está a paso de la bolsa Esa Es que la verdad En el fondo Me interesa también Que no se haga demasiado tedioso Y teniendo la última transformación ¿Para qué? Sí Para conseguir más puntos Y que me den más vidas Pero si os soy sincero No creo que me hagan falta De hecho lo interesante sería Buah Aquí peleas contra Ah no Es que había un combate Que me sonaba que era contra una salchicha Y no es coña O sea Es que era como una salchicha Este es facilillo Porque la verdad Lo más que puede pasar Es que no te des cuenta Y te caigas para abajo Y mueras Básicamente Mueras por Por locurilla Pero vamos Que por lo general No eres tan loquillo Como para no darte cuenta Y caerte Pero bueno A saber Bueno Llevo 15 botellas de leche No sabía que se contabilizaba No había fijado Mira aquí vamos en plan delfín Ahí estamos Bueno delfín Ahora todavía está en la barca Pero ya veis Luego como hay un delfín Que no me lo estoy inventando ¿Veis? Bueno delfín Que bien podría ser un tiburón Porque tiene una pinta de Bicho demoníaco Que vamos Vamos a ver Tracatrá Por arriba Por abajo Y por detrás Estoy haciéndome un speedrun Uy Eso me pasa por ir de listo Oye pues igual muero De hecho Uff No sabéis lo cerca que he estado de morir Ahí Porque tenía invulnerabilidad Que si no Es ahí La típica invulnerabilidad De cuando te acaban de matar Que te dan Aquí creo que Que no te puedes transformar más En el DNES Si que tienes más transformaciones No sé si es aquí Pero es que en serio Ya no me acuerdo Si tienes una transformación más Pero sé que en el DNES Tienes más que aquí En uno de los escenarios Y creo que es este Por alguna razón Estás ahí en plan O sea lo triste Pero bueno O sea ya con el tiburón este En serio Es que tiene unos ojos Más diabólicos Pues sí Mira no me he podido transformar Yo creo Lo que os digo Que como el nivel es más largo Y tal Tiene más transformaciones Ah mira Otro donde tenemos Diferente transformación Ya os digo Que la variedad Es acojonante O sea Quiero decir que No sé A ver Que es un juego de Game Boy Bueno y DNES Para la época Oye Si lo comparas por ejemplo Con Mario Más transformaciones Que Mario ya tienes Y hablo incluso Que en los Mario Que en los Mario Tochos O sea Más que en el Mario 3 O en el En el Mario Super Mario World Ya tienes Porque así a ojo Son menos que aquí Échale que aquí tienes Tres por cada Diferente mundo Así que tienes unas nueve Sin contar con Otra que falta más Aparte de esta Que es creo que La del espacio Y hasta ahora Hemos tenido Fase submarina A pie Voladora La acuática Del delfín Eso ya son cuatro Y lo que digo Del espacio O sea Ya os digo Que no No son pocas Precisamente Cada una Con su tipo De disparo Y todo A ver Que sí Que son bastante Repetitivas Pero vamos Ya os digo Que para la época Está muy bien Es el pico juego Que habría recomendado A alguien de la época No es divertido Y además Tampoco es muy complicado Si quieres buscar Algo así en plan Que te relaje Además la banda Son hasta bastante bien O sea Mira la canción Que está sonando ahora Esto Esto es bastante relajante Te lo pones así Para Echar la siesta Y ya está De hecho De hecho es tan relajante La música Que me estoy quedando dormido Nada es broma Oye pues mira Siguiente mundo ¿No? Porque esto es jefe Aquí está el jefe Que es una salchicha ¿Veis como había un jefe Que es una salchicha? Hombre yo me imagino Que es Plakton De hecho es Plakton El de El de esto El de Bob Esponja Estamos bajo el agua Pues Plakton El de Bob Esponja Mirad lo que me ha durado Y mirad como resoplaba El vehículo Es que es toda la risa Está bastante bien animado La verdad es que No le tiene mucho que envidiar A la versión de NES Salvo el color Y que bueno En la versión de NES Todo es más Tiene más Resolución Por así decirlo Porque Por ejemplo Los Los escenarios O sea Los cacharritos estos De la cara de Félix Se ve que Que tienen Que son más pequeños Y tal Aquí son como súper gordos Para que los veas en la pantalla Este escenario es muy peligroso En este podría perder Más de una vida Y no es coña Y lo peor es que es súper aburrido Porque el peligro viene De esos Putos Eso Eso que acabáis de ver Esos putos platillos Volante Que vienen de repente Y te pegan un pedrolo Y tú solo tienes un toque aquí Que era lo que os decía Mira Acabo de ganar otra vida Con 170.000 Ah bueno Claro Esta vez ha sido por lo otro Por las Las cachas de magia O sea Por coger 99 También También te han vida Pero ya os habéis visto Cuando Cuando ya estoy llegando Al final del juego ¿Sabéis? O sea Que no es precisamente Un Mario Que no son monedas Uff Uff Ya os he dicho Ya os he dicho Que aquí puede que muera Pero nada No me hacéis caso En serio Esta zona Es que en serio Es muy peligroso Porque vienen Dan por saco Y solo tienes un toque Y en este juego Tan acostumbrado Malamente a que tengas Más de un toque Y de repente Dejas de tenerlo Y te puedes morir Venga Aguanta un poquito más Uff Aquí ya se junta Toda la Toda la especie Extraterrestra por mí Bueno en realidad Solo han venido dos Pero vamos Eso ya es más De lo que hemos visto Uff Lo he conseguido Muy bien Bueno pues De aquí ya Para pasárselo Ya es todo Cuesta abajo Quiero decir Os juro que este es El escenario Que más me cuesta Que eso no quiere decir nada Igual luego palmo ¿Sabes? Pero por ahora Encima mira Mantengo la transformación Que tenía Lo más probable Es que si palmo Sea porque me caigo Por un agujero de estos A lo A lo Retromanco Y cuidado Con esos testículos Que tienen su peligro Que en serio Yo lo siento Pero Me imagino Que lo que pretenden Es que no sé Que pretendían Que fuese eso Una especie de planeta Que te ataca Pues no lo sé Pero lo que parece Es un testículo Fuera de su bolsa escrotal Supongo que me agradeceréis Que La imagen Que acabáis de tener Pero bueno Es lo que a mi me parece Seguramente sean testículos extraterrestres Tampoco hace falta darle mucha vuelta Bastante con que los enemigos Hayan cambiado de forma Y que no sean los mismos de antes Porque vamos Si estamos en De hecho han cambiado Hasta los No os habéis fijado Las plataformas estas Que te dan de caritas felices Ahora son como Un pulpillo extraterrestre Oye O sea que tiene Tiene su gran Hostia Me voy a destransformar Primera vez en directo Que lo vais a ver O igual no Igual me encuentro Una botellita de leche justo A ver Uff Destransformación Ya habéis visto Bueno Eso está bien Porque Así sirve de ejemplo Para lo de antes Que no os lo he podido enseñar Como era Tampoco ya habéis visto Cuanto durado transformado Hay que tener cuidado Porque os habréis fijado Que no hay manera De dispararles Por culpa de la inclinación Del escenario Y por culpa de Que choca el puto disparo En el suelo Sin tocar al enemigo Pues no les doy Y yo estoy aquí Haciendo el El retromongo Porque al final Me voy a matar Me voy a matar Y ya verás tú Que risa Cuando me muera Ahora que ya estoy Casi al final del juego Sabéis Que estoy llegando De hecho Fijárenos en la foto Estoy llegando a la mansión De Del doctor Del doctor 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 Willy Si no Doctor Willy El de Mega Man Es que Uff Casi me caigo Es que en serio Esos saltos Y esas ralentizaciones Chaval Como se nota Que aquí la Game Boy Ya no tiraba Para tanto enemigo En pantalla Está muy bien emulada Pero bueno Esto para una Game Boy Estaba bastante bien O sea Comparad los primeros juegos Pero bueno Yo siempre digo Que donde más se nota El salto Es en el En el En uno de los que más Se nota el salto Quiero decir En el Mario O sea En el primer Mario La definición de Mario Es peor que la de NES Pero los modelados Los modelados De después Del Mario 2 Y de Wario Están súper bien En comparación Quiero decir Que se nota Una gran mejoría gráfica Se ve que Que explotaron el hardware Mucho más de lo que Se pensaba Voy a destransformarme Otra vez Salvo que aquí Ya hay una botella de leche Pues no No la hay Así que A ver aquí Y a ver aquí Ole Toma Oye Os habéis fijado Si la botella de leche Solo te da dos Corazones de mierda O sea Me sale más a cuenta Destransformarme Y volverme a transformar Pero claro Como no sé Dónde salen Putos corazones Pues nada Bueno En el fondo Casi que agradezco ser este Me siento más ágil De repente Lo que hacer es que Seguramente sea Solo una sensación Porque lo más probable ¡Hostias! Ah no Que susto Pensaba que me habían Destransformado dos veces Y no Es que me han destransformado Y de seguido Me he transformado ¡Uepa! Cuidadito Cuidadito Que tienen peligrito Bueno Hola Oye Me da que Después de esto Es el jefe Y me voy a llegar Al jefe En la primera Transformación En la segunda Transformación Sí Este es el jefe final Y No me queda Otra opción Que meterme Por aquí Y transformarme Porque si no A ver que hago Con esa mierda Transformación ¿Vale? La otra La voy a reservar Por si me da Bueno Cuidado Que nos tira Joyas Bueno Joyas O balones De rugby Podría ser Cualquiera De las dos Cosas Este jefe Es un poquitín Más complicado Que los otros Sobre todo Porque también Tiene más toques De hecho Yo tengo mi duda De si te metes En las bolsas Yo creo que su vida Se vuelve a regenerar Igual no Igual son paranoias Pero como cambias De escenario Cambia la música Y todo Así que por si acaso No la lío Le peto Así Y no nos dejamos De tonterías Porque ya es el final Esto Balonazo En toda la cara Que me he comido Hostia Pues con esta transformación Es difícil darle Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar La estoy jugando Al mago Al mago Magician A muerte ya Hombre Te he dado ya Mil cotoques Hombre Comparado con los jefes De antes He que admitir Que la resistencia Del doctor Willy Es muchísimo mayor Pero bueno Da igual Porque ya le hemos matado Encima ahora me dará una vida Pues igual no Pero va a ser como Con muchas gracias Ya me lo he pasado señor ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar esto? Pues nada Que sigan pasando los puntos Ya está Ya está Bueno pues nada Ya está Juego finalizado Rescatamos a nuestra Ah eso no lo había comentado Que en el de NES Tienes alguna escenita Que te enseña Que es lo que está pasando Aquí vas directamente Al ajo Llegas a donde tu novia Aparece atada Y sale de end O sea yo no quiero decir nada Pero no sale Ni como la desatas Ni nada Yo solo Lo dejo caer Yo creo que ha ido A lo que ha ido Ha aprovechado la situación Y pum Vamos Menos mal que está censurado Porque si no Corrían ríos de De tinta Espero que os haya gustado el vídeo Y dentro de poco Más